Cinco jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Azcorazón noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Audaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avesilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G, cinco agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. Hoy les ofrecemos...